Premio Juan L. Vega Si hubiese que mencionar a un hombre que a lo largo de su vida luchó por la igualdad social, el nombre de Juan Leonardo Kuki Vega, sin dudas, sería el mejor sinónimo. Kuki demostró su fiel compromiso con los más necesitados cuando fundó CILSA, una ONG que desde hace 49 años promueve la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, personas con discapacidad y niños en situación de vulnerabilidad social. De muy chico, este hombre, que creció en una familia santafesina de origen humilde, sufrió una enfermedad llamada poliomielitis, que le produjo una parálisis en una de sus extremidades inferiores. Kuki vio en el deporte una herramienta rehabilitadora que ayudaría a potenciar las aptitudes y habilidades de cada persona, y lo enseñó como medio de inclusión de la persona con discapacidad. Personalmente fue un deportista nato y la figura del equipo de básquet sobre sillas de ruedas de CILSA. Lo consagró tres veces campeón del mundo. Además, fue buen padre, buen amigo y buen ciudadano. Consideraba la educación como un valor principal, en el que fundó todas sus acciones, anhelando crear una igualdad de oportunidades. Su constante voluntad y pasión hoy nos dejan un legado. El esfuerzo para superar las adversidades y el no rendirse jamás fueron los pilares que Kuki nos inculcó, invitándonos a soñar con una sociedad más igualitaria. Por eso es que este premio lleva su nombre, Juan Leonardo Vega. Y fue especialmente pintado por Analia Gaitán, artista plástica de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie. Esta distinción al modelo de Vida Solidario nos lleva a contar otra historia. La de Silvia Casas. Al frente de casa Manu, desde hace más de 13 años, Silvia Casas es la fundadora y directora de uno de los únicos hogares del país que contiene a niños que viven con VIH o SIDA y se encuentran en estado de abandono. Es conocida como la primera mujer del país en adoptar a un niño con VIH. Su historia de trabajo solidario remite a Emanuel, que fue adoptado por ella en los años 90 y quien luego falleció a los 8 años. Mi nombre es Silvia Casas, soy la mamá de Emanuel, algo que me hizo inmensamente feliz y aunque parezca extraño lo que voy a decir, me sigue haciendo feliz. Él tenía 22 días cuando llegó a casa, se presumía que iba a tener VIH. Era muy difícil decir en esos años, vamos a adoptar a un niño que tiene VIH. Y llegó él y ejerció una acción transformadora. Un día, a poco de cumplir los 8 años, enfermó, sentimos con un profundo dolor que lo perdíamos y bueno, y partió. Tras ese duro momento, Silvia Casas volvió no solo a adoptar, sino a cuidar a otros niños portadores del virus. Así nació Casa Manu, Mucho Amor Nos Une, ubicada en Monte Grande, en Buenos Aires, un hogar que alberga a chicos de entre un mes y 17 años. Bueno, cuando uno pasa por esos enormes dolores, yo siempre digo que o quedás inmerso en el dolor, sin recuperación, o generás algo, generás una acción, generás un proyecto que te ayude a ver en otros, en mi caso particular, a ver a Emanuel. Y yo sentí que armar Casa Manu era lo que Emanuel quería que hiciéramos. Desde 2001, Casa Manu trabaja para lograr que niños que viven con VIH o SIDA tengan una mejor calidad de vida y que la sociedad no los discrimine. Gracias al trabajo de voluntarios, los chicos reciben atención especial las 24 horas. Acompañamiento terapéutico, apoyo escolar, higiene y salud, y sobre todo, mucho amor. Además, Silvia encabeza capacitaciones a jóvenes en salud sexual y reproductiva en escuelas. En este momento, en Casa Manu, hay alrededor de 30 voluntarios. Tratamos de que sea el movimiento, esto es un hogar tipo casa. A cada uno con sus particularidades, cuando se lo atiende con esas particularidades. A través del programa Hogares Padrinos, hay familias que tienen la posibilidad de retirar a un niño del hogar para pasar un fin de semana donde reciban amor y contención. Definimos como hogares padrinos a familias que voluntariamente lleven un niño o una niña de Manu a pasar el fin de semana a sus casas. En algunos casos, se ha logrado. Se han resuelto situaciones judiciales y logran adoptarlos. Mis sueños con respecto al futuro de los chicos siempre tienen que ver con el encuentro de una familia. En reconocimiento al hombre que todavía sigue siendo el mayor referente de nuestra institución, recibe este premio Silvia Casas, fundadora y directora de Casa Manu. Gracias. 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 Gracias.